Cristina Pedroche y su marido David Muñoz están disfrutando de unas vacaciones en Copenhague. Así, la presentadora ha compartido en su perfil de Instagram una foto junto a su amigo Miki Nadal y su pareja Elena Aldea, con quienes han podido pasar un día lleno de amor en la capital danesa. Haciendo gala de su gusto por la comida, también hemos podido ver las innovaciones culinarias con insectos que Cristina y David han podido probar en Copenhague. Además, durante su visita a la capital danesa, Cristina ha confesado que cada vez que escucha campanadas se pone nerviosa. Y es que a falta de menos de dos meses para la noche de fin de año, en la que siempre nos sorprende con un innovador y atrevido vestido, la presentadora aseguró que ya está ultimando todos los preparativos.